Hola, bienvenidos, soy Pepe Boom y vamos a realizar rápidamente el sorteo de la mascota Avion, esta que tenemos, en lo que esperamos a que llegue la actualización dentro de 2 horas y 44 minutos. Voy a coger la recompensa de un momentín, si me permitís, ya está cogida, así que venga, nos vamos al sorteo directamente, tenemos aquí el premio, el M6 Prototype Mítica de 187 millones, así que venga, nos vamos al sorteo, que aquí pues os podéis ir viendo todos los que habéis participado. Habéis ido unos 27, 28, ¿vale? Los que no estáis, pues es porque no habéis puesto la palabra clave o porque os habéis quedado en el vídeo de presentación del sorteo y no habéis ido al otro lado, ¿vale? Porque ya sabéis que había que dar like en el vídeo primero, like en el vídeo segundo y poner la palabra clave que estaba dentro del vídeo que le habéis puesto todos los que participáis, que era la palabra avión. Así que venga, vamos al sorteo directamente, número de premios 1, suerte a todos y ahí va. Charlie juega, pues ha llevado el avión este, nos ponemos en contacto con él y mirad como me apetece hoy, al acabar el vídeo de la actualización, pues haré otro sorteo que me quiero quitar unos Happy Computer, no sé si son 3, pues los 3 directamente, 3 Happy Computer me parece que son, luego lo miramos en el vídeo. Para sortear, ¿vale? Y que ya son Dark, ¿eh? 3 Happy Computer Dark. ¿Y este qué hace? ¿Qué haces, tío? Pues eso, pues que con el vídeo de la actualización, pues al final del vídeo, pues haré otro sorteo igual que este, que ya lo explicaré, pero vamos, lo mismo, vídeo en ese like, vídeo en el que haya que ir y en la palabra clave que haya que poner. Y los Happy Computer Dark, ¿vale? Así que lo dicho, pues nos vemos en un rato. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!